Nuestro mundo está lleno de colores. En todas partes encontramos hermosos tonos que nos hacen la vida más agradable. Sin embargo, pocas veces somos conscientes del origen de los colores que vemos. ¿Qué son realmente los colores? ¿Por qué podemos ver en colores? Más importante aún es saber de qué forma los colores nos afectan en sentido psicológico, cómo pueden cambiar nuestra percepción de las cosas, nuestro juicio sobre algo o alguien y de qué manera algunos colores pudieran estar siendo usados para influir en nuestras decisiones, aún sin que nos demos cuenta de ello. ¿No es verdad que sería interesante saberlo? En este libro aprenderemos todas esas cosas interesantes y muchas más acerca de los colores, desde qué son y cómo se originan, pasando por sus usos, sus significados psicológicos, tanto positivos como negativos, hasta la forma en la que debemos usarlos para nuestro beneficio. Además, en este libro encontrarás interesantes curiosidades que tienen que ver con cada color, anécdotas y hechos históricos que nos aclaran por qué les damos ciertos significados a los colores. Después de leer este libro, estarás preparado para tomar mejores decisiones con relación a los colores que eliges para tu guardarropa, para decorar cada una de las áreas de tu casa o para definir tu entorno laboral. Bienvenido al Mundo del Color.